hola qué tal mi gente bienvenidos sean todos a un nuevo curso de su clase de costura así es que nada en el día de hoy vamos a aprender cómo enhebrar correctamente nuestra máquina de coser si es que sin más vamos a iniciar tenemos en el abajo de la descripción abajo en abajo en el vídeo abajo en la descripción te voy a poner el link donde vas a ver el vídeo del paso a paso ok para que así vayas aprendiendo entonces vamos a iniciar vamos a ver en el link vamos a ir a la página donde vamos a ver esto pero en vídeo ok para que vean el paso a paso aprende cómo enhebrar tu máquina de coser paso a paso ok nos va a decir bueno los materiales que vamos a necesitar son portacarretes y lo lógicamente indispensable para poder enhebrar la aguja la máquina de coser y la máquina de coser que sin ella no estaríamos cosiendo a máquina entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar la canila esta canila es pequeña ok ya la van a ver más adelante en el vídeo en el portacarretes ok y estiramos el hilo hacia la izquierda esto para que el hilo pueda ser extraído cuando la aguja baje y pueda entonces enlazarse con la otra con el hilo que vamos a ver más adelante que va a pasar por arriba pasamos el hilo por el tornillo tensor delantero hacia atrás insertando la la muesca en el extremo libre de pasar por encima del hilo y vamos a pasar vamos a lo que es al extremo libre por unos orificios que vamos a ver más adelante en la en la máquina del carrete y lo vamos a estirar hacia arriba entonces vamos a seguir en los pasos que la pieza blanca indican el límite del hilo en la canila o sea vamos a ver una pequeña pieza blanca que más adelante como indicó vamos a indicar entonces todo esto que vemos acá en esta página es sumamente importante es sumamente interesante y te va a ayudar bastante con la enseñanza si no tienes deseo o si no sabes leer también te vamos a poder ayudar porque inmediatamente abajo vayas abajo de la página como estoy haciendo yo acá abajo donde dice te pedimos que compartas este curso esto lo hacemos es para que más personas puedan beneficiar sea como tú te estás beneficiando junto con nosotros para que más personas lo puedan hacer por eso le pedimos a la persona que nos ayuden lógicamente si desean si no desean no hay problema no 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 tienen que eso no es obligatorio que tengan que compartirlo en sus redes sociales entonces tenemos el vídeo de cómo enhebrar la máquina correctamente en este caso vamos a tener una singer ok vamos a tener una singer la cual nos va a decir la parte importante que debemos tener en cuenta y cómo lo vamos a manejar paso a paso casi todas las máquinas son iguales casi todas son iguales a menos las industriales que ya son un poquito más diríamos más complejas son un poquito más difíciles en el sentido porque tienen algunas tienen 34 y los cinco hilos y es totalmente diferente las industriales las caseras y las normales son casi todas iguales a la hora de enhebrar ok tienen todas sus tensores todas todas tienen sus a sus ajustes todas tienen sus partes donde vamos a colocar el hilo parte por parte y nada entonces indicarte que ya estamos haciendo lo posible el curso de costura esto totalmente gratuito para ti así es que nada esperamos que puedas aprender con nosotros día tras día y que puedas suscribirte a nuestro canal para que puedas seguir recibiendo más cursos más temas de costura para que puedas ampliar tus conocimientos hacia la costura y puedas entonces implementarlo ya sea para tu consumo de tener la dicha de poder trabajar o para arreglar tus ropas o la de tu familia así es que nada sin más preámbulos lo vamos a dejar abajo recuerda en la descripción va a estar el link donde vas a poder ver el vídeo directamente totalmente gratuito ok no se cobra nada aquí y recordarte que luego por acá arriba por acá arriba en el vídeo por acá arriba te va a salir una una indicación es un vídeo que vamos a estar haciendo que si llegamos a los tres mil comentarios vamos a sortear 100 dólares eso es para poder ayudar en esta pandemia y poder ayudarte si no tienes tu máquina que quizás pueda ser agraciada así es que recuerda lo voy a poner por acá abajo también lo voy a poner por abajo también el vídeo para que puedan comentar es simplemente comentar que está participando que quieres ganar lo que sea comentas un solo comentario y ya vas a estar participando cuando lleguemos a tres mil comentarios vamos a hacer el sorteo totalmente gratuito para que puedan ser seleccionadas esperamos poder con dios mediante tener esta dicha y poder hacer más sorteos más a menudo y más rápido y así entonces que más personas tengan la posibilidad nada sin más preámbulos nos vemos en la próxima y recuerda que debes poner empeño para poder aprender ok nada de araganería nada de peros o sea todo el mundo puede aprender no es que no es que para ti sea difícil no es que tú seas menos no sino que debes ponerle empeño ok y a veces las cosas cuestan un poquito de esfuerzo para que puedas ver el resultado así es que con nosotros créeme que vas a poder lograr con conocer el ámbito de costura y vas a poder aprender con nosotros así es que nos vemos en la próxima dios me lo bendiga bye bye